La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a piezas sólidas, principalmente metales. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. En ese sentido, resulta importante llevar la asignatura Máquinas e Instrumentos. La asignatura desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal de medio ambiente y sostenibilidad y las competencias específicas, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en capacitar al estudiante en componentes de máquinas en forma individual y en mecanismos de aplicación frecuente en la maquinaria industrial. Al finalizar la asignatura, serás capaz de identificar los procesos que intervienen en la fabricación y uso de una máquina. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.